Música Yo sé bien que estoy afuera, la canción así lo dice y sé que también llorará Y aunque no tengo dinero, de todos yo fui el primero, esa es la pura verdad Te has contado a tus amigos, que de mi lado te has ido, y que jamás volverás Eso a mi me parte el alma, pero tengo la esperanza, de que tu me veas triunfar Y aquí traigo otra botella, pa' olvidarme de las penas, pa' quitarme el estrés Soy bohemio, no lo niego, cantar con amor es bueno, soy borracho, ya lo ves Pero quiero que tu sepas, que no miento y mi alma acepta, que contigo fracasé Volveré a levantarme, de eso que no quede duda, porque sigo siendo el rey Somos Will Music Me has contado a tus amigos, que de mi lado te has ido, y que jamás volverás Eso a mi me parte el alma, pero tengo la esperanza, de que tu me veas triunfar Y aquí traigo otra botella, pa' olvidarme de las penas, pa' quitarme el estrés Soy bohemio, no lo niego, cantar con amor es bueno, soy borracho, ya lo ves Pero quiero que tu sepas, que no miento y mi alma acepta, que contigo fracasé Volveré a levantarme, de eso que no quiere duda, porque sigo siendo el rey Soy bohemio, no lo 할게요 Gracias.